Lunes, gracias por habernos acompañado. Y no me quiero ir sin antes me dar una felicitación. Dice, buenos días, por favor, feliciten a mi bebé que hoy cumple tres años. Su nombre es Gael Emiliano Resendiz Sotelo. Muchas felicidades. Mira, aquí están compartiendo con nosotros esta fotografía del cumpleañero. Tres añitos. Muchísimas, muchísimas felicidades. Ahí está. Qué bonito, ¿qué sí? Happy birthday. Tenemos más compañeros el día de hoy, ¿verdad que sí? Muy bien. Y arrancamos con Judith. Judith. Yadid, ahí está. Yadid Treviño, ahí está, que está cumpliendo años el día de hoy. Feliz cumpleaños. Mira, ella fue la voz de Top 10 y de, bueno, muchos otros trabajos que se han realizado. Felicidades, que cumplan muchos, muchos años más. ¿Quién más cumpleaños el día de hoy? Otra felicitación especial para Erika Serrano. Erika Serrano, felicidades, mi Erika. Te quiero mucho, que lo pases muy, muy bonito. Bendiciones, nutrióloga también. ¿Quién más cumpleaños el día de hoy? Oye, también está cumpliendo años Luis Edmundo Rodríguez. Muchas felicidades, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga y que te la pases increíble. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y para Leonel Rodríguez, compañero de medios de comunicación. Leonel, muchas, muchas felicidades. ¿Alguien más quiere mandar una felicitación? ¿Un saludo a alguien, compañeros? Nadie. Un saludo a tu hermana que vive en Miami, pero no se pierde el cafecito de la mañana. Cumplió años. La semana pasada, un beso muy grande para ti, hermanita. Te amo mucho. Hasta Miami, hasta Miami. ¿Cómo se llama tu hermana, mija? Victoria Gómez. Victoria Gómez, muchas felicidades a Victoria Gómez. Hasta allá está Miami. ¿Alguien más? Bueno, para todos los que inician clases hoy, bueno, mucho éxito y que empiecen bien. Con el pie derecho. Hoy, de verdad, hoy arrancan muchas clases. ¿Qué son las preparatorias? ¿Universidades? Bueno, pues muchas felicidades a las personas que están cumpliendo hoy, que están celebrando cualquier cosa. Enhorabuena, que lo pasen muy bonito. Nos tenemos aquí. Gracias, compañeros. Cuídense mucho. Y lo dejamos con música de Franco De Vita. Con esto que lleva por nombre, no basta. Adiós. Bye, bye. Bonito lunes.